La mayoría de las enfermedades entran por lo que comemos, lo que consumimos en el día al día. Una alimentación balanceada es importante a cualquier edad, ya que nos ayuda a disminuir los factores de riesgo en nuestra salud, sobre todo cuando se es una persona de la tercera edad y se trae a cuestas una o más enfermedades. Una importante herramienta para saber cómo nutrirnos de manera correcta y que fue elaborada en base a la dieta de los mexicanos es el plato del buen comer. En donde la mitad de lo mejor que sean verduras, un cuarto de nuestro plato que sea algún cereal y ya por último tenemos los alimentos de origen animal, que son las carnes, el huevo, el queso, res, pollo, pescado, etc. En el caso de los adultos mayores es importante que su alimentación sea supervisada para evitar algún tipo de alteración. Se hace mucho hincapié en el grupo de los cereales porque sí debe haber ya un consumo moderado. Muchas veces se confunde con el cereal de caja, en el conflit por ejemplo, pero no. El grupo de los cereales entra lo que es el pan dulce, perdón, el pan de caja, las tortillas, el arroz, el bolillo, cualquier tipo de pastas. Confundir algún tipo de alimento puede generar consecuencias graves. Y hay unos tubérculos que es la papa y el camote. Muchas veces estos se confunden con verduras e inclusive por ese mínimo detalle ya en pacientes aquí en la clínica pueden llegar a alteraciones en la parte de su glucosa. Cuando se tiene una enfermedad, sea del tipo que sea, llevar una dieta balanceada se traducirá en una mejor calidad de vida para el paciente. Se han visto casos aquí en la clínica donde ya el paciente ya no necesita tanto los medicamentos. Con una muy buena alimentación ya tiene control de su enfermedad. Una sana alimentación es igual a prevención. Si usted no lo ha considerado, hoy es un buen día para empezar, sin olvidar, la activación física. Con imágenes de Edwin Zarate e Ignacio Pérez para RTG Noticias, Adriana García.